Hello hello my friends, en el video hablaremos sobre la compatibilidad de Miss Close con Virtual DJ 8.4 o mejor conocida como Virtual DJ 2020. Antes de arrancar pues quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están dando like, que están comentando, que están compartiendo y si es la primera vez que ingresas a este canal, a este video, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y visites todo el material que tenemos en nuestro canal para los DJ. Miss Close es una red social creada y diseñada para DJs, en ella nos permite subir material, nuestras mezclas, nuestras producciones sin necesidad o tener problema del copyright. En las últimas semanas, como también se anunció en este canal, Miss Close sacó un servicio de paga en el cual podemos hacer lives o transmisiones en vivo de nuestras mezclas o nuestras producciones. Tiene pues un costo este servicio, pero también hay servicios gratuitos, como lo dije anteriormente, que nos permite hospedar nuestras mezclas, nuestras producciones, para que nuestros seguidores, nuestros fans puedan visitar ahí todo nuestro material sin el problema o la preocupación del copyright. ¿Listo? Virtual DJ, pues, que fue uno de los anunciantes de esta gran noticia en esta red, ya en su última actualización hizo las modificaciones necesarias para tener total compatibilidad con esta red social. Si queremos transmitir desde Virtual DJ, sin necesidad de ODS, de SPIN o de cualquier otro editor o gestor para poder transmitir en vivo, Virtual DJ ya lo tiene desde hace mucho tiempo y ahora podemos ir desde acá, configuraciones, transmitir y encontramos que ya tenemos aquí en el selector, en el selector de redes sociales a MissClub. Tenemos a Facebook, YouTube, Periscope, Twist, Vimeo, Musical.ly y ahora MissClub. Simplemente la seleccionamos, él automáticamente nos asigna la URL para poder transmitir, seleccionamos la calidad en la cual deseamos transmitir y luego solamente es ingresar el código que nos va a dar la red social. También si no tenemos este código, podemos dar simplemente clic acá y nos va a llevar directamente a la página de MissClub. Ingresamos nuestras credenciales, usuario y contraseña y decimos que vamos a iniciar una transmisión en vivo. Él nos arrojará un código de transmisión, un key y eso es lo que vamos a pegar acá. Ya después damos iniciar transmisión acá, vamos a la página, iniciamos transmisión y empezar a mezclar sin el problema o la preocupación de pensar que nos van a cortar nuestra transmisión por cuestiones de copyright. Entonces, un gran paso. Virtual DJ, siempre adelante. Espero que este video les sirva, que ya puedan utilizar más esta red, que empiecen a llevar a todos sus fans a esta red de MissClub, que los empiecen a seguir por esta red social, para que ustedes no tengan problema de preocuparse por el copyright en las diferentes redes sociales como Facebook, YouTube, bueno, cualquier otra red social que ustedes utilicen para transmitir, los veten. Hay otra red social que también, pues, no coloca mucho problema, pero simplemente, igual que MissClub, es Periscope, pero también termina la transmisión y se borra automáticamente el video. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.